Con el objetivo de reforzar los lazos económicos y diplomáticos e identificar oportunidades empresariales para ambos países, además de establecer unión comercial, desde el 16 de febrero y hasta el domingo se lleva a cabo la Misión Económica de Bélgica, encabezada por Su Alteza Real la Princesa Astrid de Bélgica, representante de Su Majestad el Rey Felipe de Bélgica. En el marco de este evento, la Royal Europea tuvo una agenda muy apretada con múltiples actividades que realizó en la Ciudad de México y Monterrey. Su primera actividad oficial en nuestro país fue un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, donde fue recibida con honores, recibimos a Astrid, princesa de Bélgica, quien encabeza una delegación ministerial del ámbito económico con representantes de 137 empresas de los sectores de alimentos y bebidas, tecnologías de la información. Manufactura, farmacéutica y dispositivos médicos, informó el mandatario en su cuenta de Twitter, en la que también compartió una imagen. Junto a la princesa, que lució un conjunto muy elegante en tono coral, recibe a MLO a la princesa de Bélgica. En Palacio Nacional la también hija de Alberto II de Bélgica presidió el seminario sobre lo mejor de la tecnología deportiva de Bélgica, que contó con la presencia del exfutbolista Jean-Marie Pfaff, el legendario portero del Mundial de México 86, uno de los grandes íconos de los diablos rojos. En este suceso, el ESCMO, señor Didier Reinders, viceprimer ministro, federal y ministro de Asuntos Exteriores y Defensa del País Belga, confirmó que las distintas disciplinas deportivas, hoy en día, tienen la ventaja de contar con tecnología de alta calidad para cuidar los movimientos y acondicionamiento físico de los atletas. También comentó que una de las particularidades de la innovación de la tecnología deportiva se verá reflejada en la organización de la Copa Mundial FIFA 2026. En el evento se le invitó a la Alteza Real a cobrar un penalti, para que Jean-Marie Pfaff recordara sus andanzas en el máximo circuito del balompié. Con tacón y vestido, la princesa dio un punterazo para buscar el ángulo, pero no tuvo suerte, el balón rebotó fuera del área. Si bien es cierto. El país europeo es conocido por elaborar cerveza y chocolate de calidad mundial, por eso se organizó el evento Sabores de Bélgica, en el que se presentaron diferentes marcas de cervezas, chocolates, papas fritas típicas de Bélgica, peras, waffles, macarrones. Entre otros, productos que conquistaron los paladares mexicanos y que algunos de ellos están próximos a integrarse en tiendas de autoservicio. Aquí, la princesa hizo un recorrido por los estandes donde degustó y conoció la oferta de productos que las empresas de Bélgica tienen para México, pero como la música siempre va de la mano para poner ambiente a los mejores momentos, se ofreció un concierto privado de jazz producido por el Centro de Bellas Artes de Bruselas, Bozar. El recital se realizó en el Colegio de San Ildefonso, al que acudieron personalidades destacadas de nuestra sociedad, así como empresarios y personajes de la política realeza. La princesa Astrid de Bélgica visitará México. Uno de los acontecimientos más destacados fue que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, la nombró huésped distinguida. Durante la ceremonia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la princesa agradeció el título otorgado, estoy agradecida por el alto honor de su recepción. Tenemos muchos intereses para construir una cooperación de largo plazo, entre Bélgica y México. Su Alteza Real la princesa Astrid. Es conocida por su preocupación por las personas que se han convertido en ciudadanos marginales por diferentes circunstancias, además de que apoya iniciativas que ofrecen asistencia a quienes más lo necesitan, principalmente a madres solteras.